Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la herencia de las viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy los invito a que me acompañen a preparar un sabroso caldo de frijoles apoyando a la cuesta de Nero. Acompáñenos a preparar la receta. Que huele delicioso. Hoy vamos a preparar un caldo de frijoles. Estos son los ingredientes, muy pocos. Casi todos los tenemos en la alacena. Vamos a ocupar frijoles. Yo tengo frijol bayo. Este es medio kilo de frijol bayo. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlo, lavarlo muy bien y llevarlo a hidratar toda una noche para que nos rinda y nos quede de esta manera. Aquí ya le quité la primera agua. Lo enjuagué muy bien y lo vamos a poner a cocer en una ollita con dos litros de agua. Aquí tardará alrededor de 30, 35 minutos. Esto porque lo pusimos a hidratar una noche antes. También lo podemos poner directo. Solo lo limpiamos, lo lavamos muy bien y lo ponemos a cocer en agua. Aquí tardará alrededor de hora y media a dos horas. Que así es como nosotros lo hacemos. Pero ahorita, para ahorrarnos muchísimo más tiempo, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, vamos a poner leña a la hornilla para que nos haga brasa y ahorita venir a tatemar los chiles verdes. Ya después de 25 minutos y un café, ya los frijoles están de esta manera. Vamos a checarlos. Ya se desbaratan, pero todavía le falta un poquito. Si usted se fijó, yo no le puse la sal porque así agiliza más rápido su cocción. Lo que voy a hacer es ponerle una cucharada sopera y media de sal. Vamos a revolver. Vamos a esperar a que hiervan de 10 a 15 minutos más y le vamos a poner tres hojitas de laurel. Tres. Vamos a tapar. Yo aquí tengo dos chiles verdes. Estos son anaheim. Nosotros los conocemos como chiles verdes. Los vamos a tatemar. Vamos a sacar un poco las brasas. Esto usted lo puede hacer perfectamente en la estufa sin ningún problema. Es una manera de aprovechar en este caso la leña y las brasas. Ya los chiles están bien asaditos, tatemados aquí en las brasas. Ahora los vamos a llevar a sudar en una bolsita y luego vamos a venir a pelarlos y a seguir con el siguiente paso. Aquí tenemos los chiles limpios y desvenados. Ahora vamos a quitar la olla de los frijoles que ya está lista y vamos a poner la cazuela a calentar donde vamos a freír las verduras. Aquí yo tengo dos tomates medianos son perita. Tengo una cebolla tres dientes de ajo y para darle muchísimo más sabor unos chilitos serrano. Ya es el gusto de cada quilo. También tengo cilantro para condimentar. Vamos a picar a trozar así nada más media cebolla. Tenemos tres dientes de ajo. Para mí es mejor machacarlo porque se integran muy bien con toda la preparación y no tenemos que sacarlo o tal vez nos dé un sabor desagradable cuando está este un poco más grande. Listo. También los chiles los voy a picar nada más. Esto es para darle mucho sabor. El tomate con todo y semillas. Ahora vamos a poner manteca de puerco para freír. ¿Qué tanta? Más o menos tres cucharadas soperas. Dejemos que caliente muy bien. Acuérdense que la manteca de puerco entre más caliente está le da muchísimo más sabor a todas las preparaciones. Aguanta muy bien el calor y no se quema. Ya la manteca calentó. Vamos a poner primero la cebolla, el ajo y los chilitos. y empiezan a surgir los aromas en esta chimenea. Solo es una pasadita. Acérquese para que vean. En cuanto la cebolla y el ajo empiezan a cambiar de color vamos a poner el tomate. El tomate va a empezar a soltar humedad. Ahora los chiles verdes los vamos a hacer rajitas de esta manera. Esta es una manera muy rica nutritiva y muy sana de consumir frijoles y tener un caldito calientito. Aquí los tomates se van a ir friendo. Van a ir desprendiéndose, perdiendo su forma, dándole muchísimo sabor a este guiso. Recuerdo que a la nana y mi esposo le encantaba machacarlos en la manteca o en el aceite dándole una forma muy rústica y deliciosa. Mientras esto se termina de guisar vamos a poner un manojito de cilantro verde. Esta es una de las pocas recetas en donde el cilantro se fríe. Si usted no le gusta el cilantro puede poner orégano o cualquier otra hierba de olor. vamos a poner los chiles junto con el cilantro. Vamos a ponerle una pizquita más de sal media cucharadita vamos a ponerle pimienta negra recién molida un cuartito de cucharadita ahora si esperemos a que el chile verde se integre con todos estos aromas y sabores para venir a poner los frijoles. Ahora si vamos a poner los frijoles con mucho cuidado ya el laurel tiene un aroma riquísimo los vamos a hacer caldositos porque esto es un caldo y a esperar aquí hierba para luego venir y probar. ya este caldo tiene un aroma muy sabrosa y está listo para servirnos miren nada más qué delicia con unos aromas deliciosos muy sabroso lo podemos acompañar con queso fresco con tortillas de maíz es un caldo muy nutritivo y sobre todo fácil de preparar vamos a esperar a que se los enfríe para probar esto ya está listo vamos a agarrar una tortilla esta es la manera de comerla nosotros aquí riquísimo es una delicia estos sabores propios de nosotros los honorenses que vivimos aquí en la sierra es espectacular muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una nueva receta un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.